La confianza en uno mismo proviene de la seguridad de estar alineado con un poderoso patrón atractor. La confianza que tenemos o la certeza interna que sentimos, esta certeza que se utiliza al vender, al promocionar, al conocer personas o al transmitir con confianza un mensaje, proviene de un campo atractor que es superior a nosotros. Si estamos conectados con un campo atractor de miedo, pues todo lo que generamos es miedo. Por consecuencia, en ese campo atractor no puede haber una certeza interna poderosa. Por tanto, recordemos, la confianza en uno mismo proviene de la seguridad de estar alineado con un poderoso patrón atractor. Te lo resumo en palabras sencillas. Si todos tus actos y acciones son guiadas por el amor, te conectas con el campo atractor del amor y es imposible que no conectes con la abundancia. La mejor decisión que puedes tomar este año, este mes, esta semana, el día de hoy es ser más amoroso y ser mucho más respetuoso y bondadoso con cualquier forma de vida, incluyendo la tuya. Solamente la decisión de convertirte en una persona más amorosa, que tus principios actuales sean aún más elevados, hace que toda tu realidad se configure en torno a esa decisión. Ya revoluciona toda tu existencia. Entonces, la confianza en uno mismo, cuando tú ves a una persona exitosa, no solamente a nivel económico, sino en todas las áreas, ves a una persona que está en certeza, está en presencia. Yo siempre lo digo, una persona exitosa, por mí es una persona, yo la llamo PC, presencia y certeza interior. Una persona con presencia está en presente, los momentos más increíbles de nuestra vida fueron porque estábamos en presente, y una persona con certeza interior. Estar presente y tener certeza es la combinación inevitable o súper adecuada para poder generar resultados en cualquier área o aspecto de nuestra vida. Y la presencia y la certeza provienen de estar alineados con poderosos campos atractores. No puede haber presencia y certeza en la rabia, no puede haber presencia y certeza en el miedo, no puede haber una presencia absoluta y una certeza interior en la culpa, en la vergüenza, familia, o en el deseo. Eso solamente lo podemos encontrar cuando estamos conectados con campos atractores que son muy poderosos. Entonces, por ejemplo, el amor, el perdón, por ejemplo, la compasión, la comprensión. Aquí llegan, por ejemplo, dos preguntas poderosas. ¿En qué momentos y áreas sientes que te conectas con un campo atractor de baja frecuencia? ¿En qué momentos puntuales sientes que tus principios más elevados bajan por el campo en el que te encuentras con respecto a ese contexto o a esa área? Por ejemplo, cuando te hablo de economía, cuando te hablo, por ejemplo, de, no sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Cuando te hablo de hombres o de mujeres, cuando te hablo de confiar profundamente en otro ser humano, cuando te hablo de darte el permiso de ser alguien más sensible o de conectar más con tu parte emocional, ¿en qué momentos tú experimentas que te conectas con un campo atractor de baja frecuencia? Y te darás cuenta que tus problemas no se deben a los problemas en sí mismos, sino al campo en el que te conectas o al patrón al que te conectas cuando se presentan esos problemas. Entonces, si nos ponemos a verlo desde un lugar adecuado, los problemas, retos y conflictos que se nos presentan en la vida simplemente son alarmas o llamados de atención que nos coloca la vida delante para que elevemos el nivel de conciencia o nos vayamos a un campo atractor más elevado del que nos encontramos ahora mismo. Si te llega una noticia del mundo externo y te hace conectar con un campo atractor de baja frecuencia, es porque eso es un indicativo, es una invitación a que a través de eso tú eleves el nivel de frecuencia en el que te encuentras. Gracias a esa toma de conciencia, gracias a que lo vas a escribir, lo vas a observar y aquello que observas es aquello que puedes observar, aceptar y recontextualizar. Por eso las preguntas son poderosas, porque nos ayudan a tomar conciencia. Familia, también voy a la otra pregunta, ¿no? ¿En qué momentos y áreas sientes que te conectas con un poderoso patrón atractor? Eso también lo puedes responder. ¿En qué momentos puntuales de tu vida sientes que te conectas con campos de amor, de perdón, de expansión, de éxtasis, de alegría, de paz?